El profesor es nuestro cuerpo técnico, el técnico cuando plasma algo en el entrenamiento nosotros tenemos que llevarlo a cabo en el partido. Si nosotros lo hacemos bien obviamente que vamos a convencer a la gente y eso es lo que queremos, tratar desde ahora de la pretemporada que se vea un equipo muy agresivo con la idea de Sergio y bueno eso es lo que vamos a hacer.